Buenos días, saludos. Este miércoles, que fue el día que María Vigitó Isabel... A su prima. Muy bien, a su prima. Muy bien, buenos días. Buenos días. Me debo el caramba, que bueno verlo por aquí. Miren, eh... ¿Día? No, nada. Fue ayer que sucedió temprano en la mañana, pero no lo pudimos comentar. Pero lamentable la tragedia esta en Atomayor. Una patana a alta velocidad impactó un autobús que llevaba, recogía más bien, a niños que asistirían a la escuela en el día de ayer. El resultado fue dos niños muertos y 13 heridos hasta el momento. Habrá que ver, porque algunos estaban en un estado de gravedad en el día de ayer. Ahí ustedes ven las imágenes realmente dantescas de este hecho. Todos los testimonios, reitero, señalan que el conductor de la patana, que huyó del lugar, aunque posteriormente se entregó, andaba a alta velocidad. Estos jovencitos serán trasladados al centro educativo Wenceslao Peguero, perdón, de la comunidad El Machado, en el Instituto Educativo 05-04. Las dos niñas fallecidas fueron identificadas como Estefany Castillo, de 15 años, y Alexandra Clebel, esta última de nacionalidad haitiana. También resultó herido el conductor del autobús, José Benedicto, de 50 años de edad. Siete de los heridos, entre 7 y 19 años, señores, fueron trasladados al Hospital Regional Doctor Antonio Musa, en San Pedro de Macorís. Tres afectados con traumas y las relaciones. De estrés de estos, están afectados con traumas y las relaciones en estado crítico. La Fuerza Aérea trasladó al hospital Ney Arias Lora al joven Jeffrey Yang, de 16 años, al conductor José Benedicto y Érica de la Cruz, otro estudiante en estado de gravedad. El patanista, identificado como Ismael Matos, reside en Santo Domingo, huyó del lugar, y luego se entregó a los agentes de la DGC en Atomayor, desde donde fue trasladado a la policía. La constante, alta velocidad, imprudencia en la conducción, y no dudo que si se le hace algún tipo de análisis toxicológico al conductor de esta patana, se encontrará algo, porque difícilmente una persona en sus cabales a las siete de la mañana ande en una vía estrecha como esa, a alta velocidad en un vehículo tan pesado. Resultado, dos personas muertas, 13 personas heridas, consternación en la población, y se repiten el hecho de que en República Dominicana lo más peligroso que hacemos todos los días, los dominicanos, es salir a las calles, ya sea conduciendo, en un autobús, como pasajero, no importa la edad, usted puede ser niño en edad estudiantil, qué padre puede pensar que su hijo lo va a recoger en transporte escolar y va a morir en un accidente de tránsito en estas condiciones. Pero, República Dominicana continúa siendo, con diferencia, el país con más muertes por accidentes de tránsito en el mundo, y es poco lo que aún estamos haciendo para corregir esta situación. Es desgarradora, se puede decir, esas imágenes, de ver el momento en que eran conducidos, ya el tema del hospital, luego que se verificaron las muertes, habían inicialmente dos muertes, después las heridas que sufrió una de las hermanitas, tres hermanas, una verdadera tragedia, y los vecinos destacando las cualidades de esas angelitos, de esas niñas. Entonces, el drama aquí es, uno se fue a la parte humana, el dolor, ya estoy en una edad que cuando veo eso, cambio el canal. Eso es desgarrador. Pero bueno, hay que irse al origen de esto. Una patana, dígame usted. ¿Puedo decir un disparate? Gracias, gracias, finalmente fueron tres. Usted se imagina una patana con una guagua repleta. Ahí pudo haber sido un desastre, una catástrofe. Pero hay que no sea por este accidente. Y en esa zona del este, una cantidad de accidentes. En el último año deben haber cuatro que se registren, sobre todo con turistas, aquel que pasó, recuerdo tres o cuatro ahí, y de unas dimensiones que ya hay que poner alguna situación a esto, sobre todo con las patanas. Buenos días, compañero. Pobre, buenos días. Buenos días. Bueno, de verdad que uno ha estado viendo la historia, o las historias que se han publicado de la reacción de los padres. Una cosa, el hecho mismo, y luego la historia desgarradora de los padres contando sus últimos momentos con una de las niñas muertas. Los diarios traen algunas historias que hablan de eso. No es para menos. Eso que decía Oscar, bueno, el padre vio que el niño salió, lo recogió en la guagua. ¿Quién se va a imaginar algo parecido? Y yo siempre digo cuando ocurren estas cosas, bueno, hay que aprender de eso. Ya los niños muertos están muertos. Hay que esperar que la recuperación sea pronta y que sea efectiva de los heridos, 12 niños heridos. Pero yo digo, de esas desgracias hay que aprender y tomar medidas. Y, Jeomar, en días pasados que hablábamos con Ricardo de los Santos, que es el presidente del sindicato más grande de transporte de vehículos pesados en el país, que es Fena Trado, le preguntaba sobre cuál es el nivel de orientación que tienen ellos con los conductores para usar el carril indicado, si va a baja velocidad, el carril que debe usar el derecho, si va a una velocidad más alta o tiene que rebasar, o sea, hacerlo por el carril izquierdo. Las orientaciones que hay, lo que dice el Intran. Le decía, bueno, sí, lo que pasa es que la gente supone que todos los vehículos pesados son los nuestros, pero hay otros vehículos pesados que no están afiliados al sindicato nuestro, y es verdad. Pero yo creo que, en términos generales, como una política del Estado, deberíamos ser mucho más cuidadosos, deberíamos ser mucho más proactivos. Eso que ocurrió hace poco con los turistas en el este, ¿verdad? Eso no debió ocurrir. Y no debió ocurrir porque se tiene que ser mucho más exigente con los vehículos que se utilizan para el transporte de pasajeros dominicanos o extranjeros. No es que porque sea turista el transporte debe ser distinto al transporte que le damos a nuestros ciudadanos que se transportan en las ciudades o en transporte interurbano. Entonces, eso es una cosa. Y lo otro es el tema de la presencia de la autoridad en las carreteras. Lo que pasa en el este, por ejemplo, uno se encuentra, yo he tenido la oportunidad de hablar de este tema con algunos ciudadanos que tienen casa de Campos Romana o que se tienen que transportar con regularidad por la carretera del este, de la barbaridad que yo he visto con los agentes de la DGC. Me pasó, yo lo conté en un momento, yo vengo, 80, 90 o menos de 100, conduciendo yo, de repente me salen dos agentes, se me atraviesan en el medio, yo me sorprende que le pude haber chocado, le pude haber impactado. Llevártelo. Me lo pude haber llevado. Entonces, yo digo, no es la presencia de agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre para eso, no es para eso, es para... Y para salirte de un escondite y te digas agarrarte. No, es para hacer cumplir la ley y es para establecer los controles de velocidad o es para establecer donde haya que establecer un reductor de velocidad, si hay que establecerlo, lo que sea. Pero lo que digo, no es para eso, para lo que yo estoy planteando, vigilancia, es para lo que... Una vez tuvimos aquí la famosa patrulla de camino que dejamos de utilizarla porque las patrullas de camino se convirtieron en macuteadores. Yo digo ahora lo mismo que desde ayer con respecto a la comisión esta de indulto o de amnistía de los presos. Se corrompieron, entonces la quitamos. La patrulla de camino se dañó, entonces la quitamos. Yo digo, aquí hace falta una vigilancia especial en las carreteras para evitar cosas como estas y para establecer regulaciones que se cumplan, para establecer, por ejemplo, límites de velocidad para saber que los conductores de vehículos pesados tienen que conducirse de la manera en que debe hacerlo. Yo, en los últimos días, estuve hace poco por el sur, dos semanas, y me encontré con algo que yo me encuentro en la carretera con mucha frecuencia, es que los camiones, es que los vehículos pesados quieren desafiar cualquier vehículo liviano, cualquier carro, cualquier SUV, cualquier hipertica, el patanista cree que él es un cepelín, que él tiene que estar por encima de todo el mundo, que debe pasarle, rebasarle como sea a todos los vehículos. Él es un deportivo ligero. Él cree eso, pero yo digo, pero por Dios, lo vi hace dos semanas, un sábado, viniendo a San Juan, entonces yo digo, la autoridad debe estar para eso, esta desgracia muy lamentable, muy lamentable, pudo haberse evitado con un nivel de control. Mientras aquí no establecamos eso como una norma general en todas las carreteras del país, en todas las vías importantes donde se transitan personas, vamos a seguir teniendo los números que tenemos en materia de accidentes. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en la República Dominicana. no es el cáncer, mire que hay mucho cáncer, tenemos reportes que a uno le sorprende la cantidad de casos que uno conoce, tenemos mucho cáncer, tenemos mucho tema de hipertensión, problemas cardiovasculares, pero la principal causa de muerte sigue siendo y lamentablemente por lo que uno ve va a seguir siendo los accidentes de tránsito. Qué pena. Y aprender de lo que pasó ayer o lo que uno observa, primero, sin que sea culpando a nadie ni acusando, en un autobús donde se transportan niños, debe haber unos códigos que se conocen a nivel internacional, el color del autobús, del minibus. En Estados Unidos son amarillos los autobuses, creo, todavía, ¿verdad?, que transportan los niños. Hay que tomar ciertas medidas que van desde ese detallito. El individuo que conducía ese vehículo pesado, ¿cuál era la condición? Se le practica un examen toxicológico para ver a él y al conductor del minibus cuáles eran sus condiciones mentales, físicas. Todas esas cosas son importantes. El inventario de situación de ese vehículo pesado, esa patana, los neumáticos tenían las condiciones, el sistema de freno. Hay una inspección profunda para que no se repitan las cosas que pudieran evitarse a partir de aplicar políticas de seguridad vial, que se está hablando mucho y está muy de moda. Ya ha acontecido el hecho, la capacidad de respuesta para una emergencia como esa, con niños fallecidos, otros heridos, esas cosas. Conecto eso con algo que yo vi ayer en la noche, un incendio en la capital, en mi calle, en la Eduardo Vicioso, en el sector Bellavista, y un vehículo, un camión de los bomberos no podía cruzar porque habían dos vehículos parqueados en paralelo. Esa fue una foto que pude hacer rápidamente, hice un video, pero no quedó tan bien. Eso, mira eso. Entonces, mira, tuvo que el conductor del vehículo de los bomberos de la capital tocó bocina, tocó, tocó, dios reversa para ver si se iba por otra vía. No pudo y entonces bajó el chofer de uno de los vehículos de la capota negra y movió el vehículo, avanzó más adelante, encontró la misma situación y bajó otro conductor de otro vehículo parado en paralelo y movió el vehículo y pudo avanzar a súplicas. Cuando una sirena de emergencia, ustedes saben lo que significa eso en un país desarrollado, lo que hace es, como dice Oscar, cruza por ahí, porque son vehículos que tienen un sistema de, vamos a decir, de capacidad de embestir para continuar su marcha hacia la emergencia que va a resolver. pero miren eso, ¿por qué no tomar la decisión de colocar las calles de una sola vía y definitivamente con la capacidad que sea necesaria para evitar esa situación, sabrá Dios en qué condiciones quedó la emergencia que fue a resolver ese vehículo. No sé a dónde fue ni nada, no puedo indagar, pero eso se presentó y eso puede estarse dando constantemente con situaciones de emergencia, ya sea para apagar un incendio o para salvar vidas. Yo viví casi diez años en esa calle y salí huyendo por eso de otra cosa. Es un infierno. Y yo he hablado con Hugo Vera varias veces, ¿cuándo lo va a llevar eso a, me ha redirido todavía por ahí, ¿cuándo van a llevar eso a Bellavista? En Manhattan todas las calles son de una sola vía. Menos Broadway. Menos Broadway. Después todas las demás calles son de una vía. Una sola vía. Pero aquí ha funcionado. El modelo que hizo el NACO funciona con la la revalización y el parqueate bien en otras zonas donde se ha establecido funciona. Porque es que ahí dependientemente del doble vía, calle estrecha, todo eso, no se puede doble parquear. Hay una persona que llegó ahí, no sé cuál llegó primero de los dos en esa imagen que tú presentas, pero el que llegó segundo cometió una enorme imprudencia. Usted no se puede detener ahí, usted no puede estacionarse así, pero en esa calle es la constante y no le importa a nadie. Y cuando se encuentran dos de frente armados. Ustedes han pasado una hora, media hora ahí y dos guapiando. Y sacan armas de fuego y a veces ha pasado de gracia. Es un infierno. No es fácil. Bueno, pues mire, hay que... un infierno. Un infierno.